este estaba teniendo un problema con la cámara si ven me veo algo cerca que creo que ahora sí todo está bien que se grieven in to all of you how are you hello teacher good evening hello teacher good evening good evening el y william manuel carlos how have you been from yes since yesterday desde ayer como han estado i'm fine teacher fine okay great what have you been doing que han estado haciendo you've been practicing is it present perfect present present perfecto sí han estado ustedes han estado practicando have you been practicing ok that's great este excelente y por si acaso pues hoy vamos a practicar practicar un poco más a resolver los ejercicios de los que me comentaban ayer que tenían unas dudas unos inconvenientes a little issues with the audio entonces estuve preparando hay unas un material para ayudarles con ustedes perdón ayudarle a ustedes con eso ok hoy fue un día un poco cansado y triste para mí en la universidad pero bueno no hay nada nuevo la vida del estudiante del estudiante so let's start okay do you remember what was the last thing last think we were uh starting yesterday recuerdan cuál era la última cosa que estábamos estudiando ayer the object pronouns and the and nation yes you're right you both are right ambos están lo correcto porque así bien explicado pues lo último fue los subject pronouns pero les adelantaba lo de la entonación verdad the stress the force we are going to use in some statements specifically in the questions esto se va a aplicar solo para las preguntas okay so if you want we can start right now with our class for today let me see yes this is the video okay so we are going to check it just first of i mean before that i want to tell you something esto ocurre también en español verdad es algo bueno otro punto positivo de que una similitud que tenemos entre el español y el inglés nosotros para hablar en español digamos que podemos hablar en positivo cosas afirmativas decir que si ocurre algo si está ocurriendo algo etcétera o en forma negativa que podríamos verlo como decir lo mismo del positivo pero negado entonces no son lo mismo negativo y positivo y por eso se hace la separación por the structures para las estructuras pero podríamos dejarlo como en un solo grupo porque al fin y al cabo sólo estamos diciendo algo nosotros somos quienes formulan ese statement en cambio cuando tenemos una cua es en una pregunta entonces es como una forma distinta de hablar por si decirlo porque estamos pidiendo información ya sea información que sea resuelva con un sí o un no no yes or no question or an information algo que necesitemos de más explicación, ¿ok? Entonces, por eso es que aparte de hacer esa diferenciación gramatical, lingüística, etc., en la práctica utilizamos distintas entonaciones. Para hablar en positivo y negativo simplemente hablamos como de corridos, y ya, con el acento normal de cada uno, de cada región, de cada país, etc. Pero cuando hacemos preguntas, subimos el tono de voz, lo hacemos un poco más agudo, por ejemplo, ¿podrían decirme qué vimos ayer? Y se entiende que es una pregunta, por la entonación. En cambio, si yo les digo, ¿podrían decirme qué vimos ayer? Aparece como que yo les estoy diciendo eso, ¿verdad? O si fuera una pregunta, parecería que yo estoy de mal humor. ¿Cierto? Así que es lo mismo en inglés. Vamos a ver este pequeño video y ver una pequeña diferencia, ¿ok? So, please pay attention. Let me check that you're going to hear it. Yes, you're going to. Okay, so please pay attention. It's important. In this lesson, participants would listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes, no questions usually have rising intonation. W-H questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Part A. Okay. Listen and practice. So, were you able to watch it, to hear it? Todos lo pudieron ver, lo entendieron, lo escucharon. Excelente. Okay, so it was easy, right? Disculpen que me quité el suéter. Remember, cuando empecé la clase sentía frío y ahorita de la nada ya no. Tal vez por entrar en calor, en dinámica de clase. Okay, so we have this, this information. Tenemos esta información. La intonación en las preguntas. Entonces, aparte de hacer la comparación, como les decía en español, de cuando entonamos diferente, para hacer una pregunta, en inglés lo vamos a hacer igual, pero de dos formas, no solo de una. Para las preguntas de si y no, vamos a tener una rising intonation, o sea que una entonación que se va elevando, que va un poco grave y termina muy aguda. Es decir, si fuera sin nada de entonación, la primera se diría, do you like pop music? Y con la entonación que se va alzando, que se va elevando, la rising intonation, do you like pop music? Al final termina más arriba que como comenzaba, ¿verdad? I'm sorry, let me go back to here. And then the other, the WH question, we have the following intonation, so, una entonación que va cayendo. Empieza fuerte y va cayendo. What kind of music do you like? Okay. Si fuera sin ninguna intonación, without any intonation, I would say, what kind of music do you like? Y no se no, bien, ¿verdad? No, no se distingue. Si ustedes no estuvieran viendo esto y no supieran que es una pregunta, si yo se los digo sin entonación, no sabrían que es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hablar no vemos el question mark en ningún idioma. Okay. So, that is the importance. Esa es la importancia de todo esto. Okay. Good evening, Mario. Nice to see you here again. Thank you, thank you. Good evening. Good evening. Okay. So, we were talking about the intonation in the questions, lo que les había adelantado ayer, y pues sí, ese tema casi no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Es solo hacer una intonación elevada cuando hacemos unas preguntas de si y no, y una que cae cuando hacemos WH questions. Okay. So, I want you to practice with these questions that we have here. Let me see how many persons are we in this class. One, two, three, four, five. Okay. We can practice with these questions. They are six. Okay. Entonces, cada uno va a decir una de estas preguntas para terminar de aclarar, terminar de comprobar que está todo claro. O bueno, una pregunta antes. Todo está claro. Okay. Sí, creo que es el tema más fácil del mundo. Okay. So, William, you are going to pronounce the fifth. Vas a pronunciar la número cinco, la quinta. Okay. What videos do you like? What videos do you like? Okay. Remember, it is a WH question, una pregunta de WH. Entonces, trata de bajar la intonación hasta el final. What videos do you like? Okay. What videos do you like? Excellent. Perfect. Then, who else? ¿Quién más? Carlos. Okay. You are going to pronounce the number two, the second. Second one. Okay. Do you like music? Perfect. With the rising intonation, because that is a yes or no question. You can answer it by saying yes or no. Okay. So, that was perfect. Thank you for that. We also have here, Manuel. Manuel, you are going to pronounce the number six, the sixth. La número seis, la sexta. La última. Which musical instrument do you play? Okay. Try to, 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 to use the following intonation. The ira mahano. Which musical instrument do you play? Which musical instrument do you play? Okay. That's great. That's great. You did it very well. This is the muy bien. You did it very well. Okay. Then, let me check here. Ah. Por un momento pensé que Eli se había ido. Eli. Okay. You are going to say, then, the first one. The first? Yes. Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Yes. That's correct. Thank you for that. Okay. Okay. Mario. No te he preguntado, ¿verdad, Mario? No. No. Okay. So, can you help me with the number three, please? Okay. Do you play a musical instrument? That's great. Very well. Well done. Muy bien hecho. Excelente. Así es como se hace. Okay. And. ¿Qué más me falta? Manuel, ¿verdad? Solo Manuel me falta, ¿verdad? Demole. Okay. With the number four. Four. What programs do you like? What programs do you like? Okay. What program do you like? Okay. Perfect. Well done. That's a great example. Entonces, sí, básicamente, pues, me alegra ver que todos lo entendemos bien. Por supuesto que la práctica diaria con el paso de los años hace que todos mejoremos nuestra pronunciación. Pero, en general, pues, estamos excelentísimamente bien. Yo diría que estamos listos para pasar al siguiente tema. Okay. Are you ready? Entonces, estamos bien para eso. Okay. Yes. Okay. Let me check here. Let me go back to the presentation to check something. Okay. So, we have the exercises. Okay. We have a lot of practice for today. Okay. If you want, before... Al final vamos a ver esas dos cosas en la clase de hoy. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes. ¿Por qué les gustaría empezar? Por practicar lo de los Object Pronouns. Seguir practicando. Y un poco de WH Question en general. O irnos de lleno ahorita con el tema que sigue. Que es un tema un poquito grande. No sé. Quizás pienso que veamos el tema para después agarrar toda la práctica. Okay. Eso es lo que opiné William. Okay. Okay. Thank you for saying that. Muchas gracias por ser el primero en hablar. ¿Alguien más está de acuerdo con William? ¿Vemos la teoría primero y luego practicamos? Yes. Yes. Okay. Excellent. Entonces, básicamente, vamos a ver ese tema. Y recuérdenme que vamos a ver también... Vamos a chequear lo del audio que decíamos ayer. Entonces, ya lo tengo listo. Lo descargué. Lo edité. Y para poder hacer esa práctica, ¿verdad? Que es como un apartado especial. So, now we are going to start with this lesson. Okay. In this lesson, participants will listen to a conversation where WOULD for invitation is used when making plans. Okay. Entonces, ahorita nos vamos a adentrar con WOULD. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Ya lo han usado. Tienen una noción de ello. Pero ahorita lo vamos a explicar a fondo. Junto con todo lo que está arraigado y que no quede como en el aire, ¿verdad? First, we are going to start by watching this video. Okay. So, please pay attention. In this lesson, participants will listen to a conversation where WOULD for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay. See you there. So, that was a little conversation between Dave and Susan. Could you, bueno, pudieron entender este, digamos, the main idea, la idea principal de lo que estaban diciendo? Yes. Yes. Okay. What were they talking about? De qué estaban hablando? Eh, Dave tiene unos tickets para ir a ver este, un juego de soccer. Uh-huh. Uh-huh. Y invita a Susan. Susan le pregunta la hora, eh, Dave le dice que es a las 8. Y Susan le dice que si se pueden, si pueden cenar a las 6, parece. Uh-huh. Pero Dave le dice que no porque le toca trabajar tarde y Susan le dice que se vean en el estadio alrededor de las 7.30. Okay. Okay. Exactamente. Exactamente. Buena comprensión lectora y auditiva. Excelente. Good job. Okay. Básicamente eso es. Eh, aquí Eli nos hizo el gran favor de resumirnos. De por sí la conversación ya era corta, ¿verdad? Pero esa es la main idea, el punto principal. Entonces, eh, quiero que nos quedemos con algo importante ahorita. O sea, el tipo. Uh-huh. An invitation. An invitation. Yes, Manuel. An invitation. Una invitación. Okay. Entonces, eh, esto es muy importante porque vamos a utilizar este tipo de palabras, como el world, para invitaciones, para propuestas, para primeras tomas de contacto. Cuando estamos conociendo a alguien, cuando queremos hacer, llevar a cabo una iniciativa. Okay. Let's. Usted ve que está contractado, ha dicho. Sí. Sí. Efectivamente. Ahorita vamos a eso. Okay. Entonces, eh, habiendo dicho un poquito sobre el contexto, vamos a entrarte lleno. Vamos a explicarlo. Those are modal verbs. Esos son verbos modales. Entonces, tienen una característica de que es como que si compartieran tema o se pudieran ver por dos partes. Una es por moral verbs. Moral verbs. Y otra por conditional. ¿Por qué? Porque los modal verbs no son un tense, no son un tiempo verbal por sí solos. No es que tengan una estructura por sí mismos. Y les podamos poner positivo, negativo, preguntas. No. Por sí solos, solo son verbos auxiliares. Y son los verbos que se utilizan, como digo, como auxiliares en los condicionales. Condicional futuro, condicional simple. Y para todas sus cláusulas, ¿verdad? El tema de los condicionales, creo que son los tiempos verbales más difíciles que hay en cualquier idioma. En cualquier idioma, los condicionales hacen muy, muy difícil porque se necesita de un auxiliar sí o sí. Y el tema de ver las cláusulas de la primera parte de la oración con la segunda, cómo se relaciona, es muy difícil. Entonces, nosotros no vamos a ver conditionals. Nosotros solo nos vamos a quedar con los verbos modales. ¿Por qué se separan estos verbos? No es que sean modales de manners, de modales exactamente como los conocemos en español. Aunque tienen un relacionado. Pero el punto principal es que se pueden o se suelen utilizar con verbos en infinitivo. Entonces, para las personas que queremos aprender idiomas derivados de latín, como el español, como el italiano, el francés y el portugués. Estos verbos que también existen en estos idiomas, nos vienen genial. Porque no necesitamos saber la conjugación de todos los verbos para todas las personas, sino que con saber la conjugación de esos tres, podemos poner los demás en infinitivo. ¿A qué me estoy hablando? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo fuera un estadounidense queriendo aprender español, y yo quiero decir, yo desayuno o yo como todos los días. Un ejemplo de lo más sencillo, pero yo como todos los días. Entonces, ese como en español ya está conjugado. Es verbo comer, primera persona singular. Se le quita el er, comer, y se le pone una o. ¿Cómo? Está conjugado. Pero digamos que yo fuera estadounidense y no sé cómo conjugar ese verbo. Entonces, yo puedo decir, yo debo comer. Entonces, con aprenderme las conjugaciones de estos verbos modales, que serían tres, y a veces saber se utiliza, pero no importa eso ahorita. Yo los demás puedo decirlos en infinitivo. Yo debo comer, yo debo reír, yo debo nadar, yo debo practicar, yo debo trabajar, etc. Ya no tengo que saber las conjugaciones de los demás. En inglés es todavía mucho más fácil porque no tenemos conjugaciones para nada. ¿Verdad? Para todas las personas el verbo es igual. Pero en sí ese es, pues, el, la equivalencia de los verbos modales para todos los idiomas. Aunque en inglés no se estén conjugando porque la naturaleza del idioma es así, no se conjugan para nada, ningún verbo. Esa es la función de los verbos modales. ¿Verdad? Simplificar la oración. Entonces, tenemos tres. WOULD, COUL y SHOULD. ¿Ok? Entonces, digamos que terminan con WOULD, O-U-L-D, y solo va a cambiar el comienzo, ¿verdad? WOULD con W, COUL con C, y SHOULD con SH. ¿Ok? En la O no se menciona, ¿verdad? No, no. Pero, a la hora de pronunciarlo, es como si solo tuvieran la U. WOULD, COUL y SHOULD. ¿Sí? Pero, a la hora de escribirlo, por supuesto, que hay que poner la O, ¿verdad? A mí me costaba, por ejemplo, cuando los empecé a ver, me costaba, me confundía entre el orden de la O y la U, a veces la U la ponía primero, siempre va la O de primero, COUL, WOULD y SHOULD, ¿verdad? Pero, pero con la práctica se entiende, ¿verdad? ¿Qué más? What do they mean? ¿Qué significan? ¿Ok? Vamos a eso. WOULD is not related to any verb. WOULD no está relacionado a ningún verbo. WOULD, digamos que no tendría una traducción directa, literal, 100% estricta, sino que puede variar. En cambio, COUL, dice aquí, que yo lo he escrito, is related to CAN and SHOULD is related to MUST. Entonces, COUL está relacionado a CAN, a PODER, poder de capacidad, y SHOULD está relacionado a MUST, a DEBER. Entonces, yo puedo decir varias ideas con estos model verbs. Y aquí entramos un poco a, tal vez como a la relación que lo podamos, que le podamos asignar nosotros. Moral no significa en inglés modal, de modales, sino que eso es manners. De tener buenos modales, good manners, como práctica de ser educado, ¿verdad? Pero sí, pues, es inevitable hacer una relación de visual, pues, porque son casi las mismas letras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay como distintos grados. Este orden que les mostraba aquí, con WOULD al inicio y SHOULD al final, no es al azar, sino que son como grados. Así como veíamos con los adjectives, el grado normal, el grado comparativo y el grado superlativo, eso es también. WOULD es como... Es que lo que les digo, no tiene una traducción directa. Pero es, digamos, que yo les quiero instar a hacer algo. Yo les quiero motivar a estudiar, a practicar. Entonces, si yo dijera, si yo quisiera ocupar WOULD en inglés, yo les diría, ¿ustedes practicarían? WOULD a veces. He visto yo que lo usan como te gustaría, lo haría, o algo así, ¿verdad? Correcto. WOULD como podría y SHOULD como debería. Por ahí va la idea. La idea. No, no solo por ahí, más o menos, sino que esa es exactamente. Me quitaste las palabras de la boca y me encanta, está excelente, está muy bien. Entonces, eso iba, pues. WOULD es un poco el más suave que hay, que es como lo estaba poniendo ahorita, con ustedes practicarían. Si yo lo hiciera con COULD es, ustedes podrían practicar. Y con SHOULD sería, ustedes deberían practicar. Entonces, ven como que va aumentando el grado de la orden, del advice, del consejo, de la petición. Ustedes practicarían, ustedes podrían practicar, ustedes deberían practicar. Va incrementando. Pero, precisamente, lo podemos ver a la inversa, que puede ir disminuyendo desde SHOULD, pasando por COULD, y llegando a WOULD. Entonces, WOULD sería el más suave de todos ellos. Y eso nos viene de perlas para el tema que hablábamos de la plataforma, de invitations. WOULD es muy, muy suave. Y eso, en algunos casos, está muy bien, nos viene de maravillas. Como, por ejemplo, cuando vamos a hacer una invitación, cuando vamos a hacer una propuesta, una iniciativa, ¿verdad? Tal vez queremos comenzar con respeto, seguramente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, WOULD está excelente para nosotros. Vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí? Simple present versus model verbs. Ok, muchas veces, yo les pongo un tense, un tiempo verbal, contra otro tiempo verbal. ¿Por qué se los pongo con un versus? No es que se estén enfrentando, ni que los vayamos a ver cuál es mejor, ni cuál es peor. Sino que, en inglés, para hacer una comparación, se utiliza el versus. Aunque no sea, precisamente, un enfrentamiento de dos cosas, sino una comparación. Entonces, eso se hace... No es solo que se suele hacer de vez en cuando, sino que se hace con los tiempos verbales. Con los tenses. Como les decía, los model verbs no son un tense, solo son esos tres verbos que veíamos especiales de ahí. Pero un verbo, por sí mismo, no compone todo un tiempo verbal. Necesita de, al menos, un sujeto. Si es posible, un auxiliar, su forma negada, sus estructuras de pregunta, ¿verdad? Entonces, los model verbs no son un tiempo verbal por sí mismo. Por eso ese versus lo puse entre comillas, porque los tiempos verbales deberíamos compararlos con tiempos verbales. No con verbos, no con verbos por sí solos. Pero en este caso lo vamos a hacer, con su permiso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a comparar el simple present con los verbos modales. Más que todos los verbos modales, con world. Principalmente con world. Entonces, aquí tenemos esto. Tenemos esto. Digamos, la comparación, como digo, a la izquierda. Tenemos el simple present, el presente simple. En inglés está, perdón, en azul está la oración en inglés. Y en español, la oración en español. Ay, perdón. Y en amarillo, la oración en español. Ok, a la derecha tenemos los, la forma del verbo modal. ¿Qué estamos comparando? La manera en que invitaríamos a alguien o algo a determinada acción. Entonces, en presente, simplemente diríamos, te gusta tal cosa. ¿Te gusta ir a la playa? ¿Te gusta practicar inglés? ¿Te gusta trabajar todos los días? No, no me gusta. Mentira. Y en, aplicando el world, el verbo modal, ya sería, te gustaría, te gustaría ir a la playa, te gustaría practicar inglés, te gustaría ir a comer, te gustaría pasear. Ok. Si aplicamos eso con, con Cooley Schultz, el te gustaría. Teacher. ¿Sí? Pero en español cambiaría un poco como que es el sentido de lo que quiere decir, porque si es así, no es lo mismo decir, te gusta la playa, a te gustaría la playa, o te gustaría ir a la playa. Entonces, es como que le está preguntando si solo le gusta la playa con simple person, en cambio con modal bear, es como, te gustaría ir a la playa, por ejemplo. Que si quiere ir, no solo que si le gusta. Absolutamente, exactamente, ese es el punto, diferenciar, marcar que no es lo mismo. Ok. No es lo mismo decir, do you like to, a decir, would you like to. Con would you like, ya hay una intención detrás. Esa intención va en el grado menor, en el grado más suave. Si fuera un grado medio de esa intención, por ejemplo, cool. ¿Podrías ir a la playa? Si yo no quiero ver a alguien, ¿podrías irte? Y si fuera con el grado mayor, ¿deberías irte? Ok, entiendo la idea ya. En cambio, el simple present no tiene ninguna intención intrínseca, sino que es la forma más básica de hablar. La forma base, totalmente. De hecho, por eso los verbos en presente, en inglés no le dicen present verbs, le dicen base form verbs, forma base. Ok. Entonces, recordemos, el simple present no tiene ninguna intención por detrás. Los moral verbs, sí. Ok. Y como decía, nos vamos a centrar sobre todo en would. ¿Por qué estábamos hablando también de cool y should? Si la plataforma solo pide would. Si no estoy mal. Primero, porque yo me sentiría culpable si solo les enseño uno. Sería un pecado para mí. Dos. Para no generarles la duda con lo que creo que decía William, señalaba, de que estaba abreviado, ¿verdad? De que tenía una contraction. Bien, ¿qué sucede con las contractions? Ustedes ya las han visto. Yo les he presentado algunas. Me imagino que en otros cursos también las han visto. Y contractions, las abreviaciones, que se pueden realizar con los pronombres, con las wh words, con los verbos, para pasarlos a negativos, o con etc. Con auxiliares, entonces hay distintas contractions, abreviaciones. Y con los moral verbs no es la excepción. ¿Qué pasa? Que los tres moral verbs terminan, como decíamos, en old, o-u-l-d. Y los tres se abrevian igual. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, I'd. Ese I'd puede significar I would, or I could, or I should. Entonces, esa es como la parte un poco negativa de los moral verbs. Porque créanme que los hablantes de inglés los abrevian casi siempre. Casi siempre que pueden. Porque no suena tan informal abreviarlo. Pero, en un contexto medianamente formal, todavía se puede abreviar. Entonces, y es normal, es común hacerlo. Entonces, a veces sí, llega a ser un poco molesto. Como tener que pensar, bueno, ¿cuál de los tres me están diciendo? La ventaja es que, como decía, los tres tienen una intención por detrás, una intención intrínseca. Entonces, sea cual sea el que me estén diciendo, tiene que llevar una intención por detrás, ¿verdad? Y luego el contexto me va a decir qué tan grave o qué tan suave es esa intención. Si yo, por ejemplo, no sé, mi mamá me está regañando. Y las mamás, como se enojan a veces, seguramente me estaría ocupando, estaría ocupando conmigo. You should clean your room. Tú deberías limpiar tu cuarto, tu habitación. You should clean your room. Pero si fuera algo más simple, como decíamos, con las invitaciones, que es una primera toma de contacto. I would like to go. I would like to do this. Me gustaría hacer esto. Me gustaría ir a tal parte, ¿verdad? Aún si nos lo dicen contractado. Abreviado, quiero decir. Sí, entonces, por eso, por eso es que les quería mostrar un poco de cool y shul también. Aunque nos vamos a centrar solo en world. ¿Ok? En este punto, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Algo que no haya quedado claro. ¿Alguien? ¿Nada? ¿Seguros? Clear. 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 Okay. Great. So, let me check if I have something else. No, that's all. Eso era todo. Okay. What else do we have here? This. Okay. We're going to watch this video that examples how to use this kind of sentences. Esta no es una estructura gramatical de tiempo verbal, porque para ser de tiempo verbal, como digo, nos tendríamos que ir a conditional y ver todo lo relacionado a conditional y no, no es el momento. Entonces, por eso es que esta estructura yo no la tengo en mi presentación con colores bonitos y todo eso y con sus cuatro formas negativa, positiva y de preguntas, porque es un caso específico. Digamos que no sería una estructura gramatical, sino un patrón para colocar estas palabras. Okay. So, please pay attention again. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I'd love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Okay. Qué rápido, ¿no? ¿Pudieron verlo? ¿No tuvieron ningún problema? ¿Pudieron oírlo? ¿Todo bien? Excelente. Great. So, this person, esta señorita, esta persona nos estaba hablando del tema que nos compete ahorita, ¿verdad? Model verbs. Pero ella solo nos hablaba de would. Entonces, ahora, ustedes, gracias a lo que les estuve diciendo, pues saben que I'd stands for I will or I could or I should. Que I'd puede servir para esas tres formas, ¿verdad? Pero, ok, ustedes, por todo lo que hemos venido hablando y por el título del video y de la práctica, saben que ese I'd quiere decir would, ¿ok? Pero si fuera otro contexto, una conversación distinta que están viendo, ¿cómo sabrían? Imagínense que no saben que eso significa would en este preciso caso. ¿Cómo lo intuirían? ¿Cómo lo adivinarían? ¿Cómo lo sabrían? ¿O no se confundirían con Cool Issue? Es bien difícil, realmente. En este caso, Tito, quizás porque la pregunta está... Ok, 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 tranquilos, chicos. Uno a la vez. Porque no los pude oír a ningún... Vaya, en este caso quizás sería porque la pregunta comienza con Wood. No sé si en las otras que empiezan con Cool o hablan con Shudo. Ahí uno intuiría que es porque no sé si le preguntan con Wood o con Shudo o algo así. Ok, ok, excelente. Y Mario, ¿qué ibas a decir? Sí, no, yo sí lo confundiría bastante porque está la otra contracción que es como decir I be there, que es yo estaría ahí. Entonces, ver esta palabra que dice I love to, que es contractado, y ya sería a donde se oye el contractado. Porque realmente cuando uno oiga a las personas hablando en inglés, esos contractados, sí que no sé, solamente ya porque siento que otras personas entienden porque ya están, como podría decir, bien practicados con su inglés. O su oído o la conversación la oyen bien seguida. Sí, sí, totalmente. Ambos han dicho cosas de mucho provecho. Si quieren, empezaré por lo que comentaba Mario. El tema de diferenciarlo al escucharlo. Digamos que tenemos cuatro habilidades primordiales en cualquier idioma. Que es el habla, el escucha, la lectura y la escritura, ¿verdad? En inglés, the reading, the listening, the writing, and the speaking, ¿verdad? Entonces, siempre en cualquier idioma, la escucha y el habla serán más difíciles que la escritura y la lectura. Porque las primeras dos son activas y las segundas son pasivas. Digamos que en una lectura yo me puedo tomar más mi tiempo o al escribir me tomo más mi tiempo. En una conversación con voces de cara a cara no es posible, ¿verdad? Eso es más rápido de pensar, más rápido. Entonces, sí, al decir esto hablado incrementa su dificultad. Luego, con las contractions, con las abreviaciones en inglés, ya sea para verbos, para pronombres, para WH words, lo que sea. Es verdad, muchas veces son difíciles escucharlas escritas, no, porque las estamos viendo, ¿verdad? Pero escucharlas a veces son difíciles. Tal vez con is, that is, that's, o his, his. Eso es, la S es fácil de identificarla. Con are, porque hay una R, es fácil de identificarla. Este, ya que veo ahí a Eli escribiendo, esto me recuerda, pongan su nombre en el chat, porfa. Y en lo que se lo están poniendo, pues, oigan un poco la explicación, un poco el feedback de lo que decía Mario. Ok, entonces, sí, a veces es difícil escuchar las abreviaciones. Pero como les decía, con la S de is, con la R de are, con la M de am, puede ser un poco fácil. Pero luego, have, que es de presente perfecto, de present perfect, I have, se abrevia como Ive. Y esa ya cuesta más escucharla. Y luego también, el pasado perfecto, se usa had, que es el pasado de have. I had, y ese también se abrevia como I, contractado con D. También, otra, este, I'd, también podría ser I had. Yo había hecho tal cosa. Yo había. Entonces, sí, también eso le incrementa más dificultad. En mi caso personal, les voy a ser sincero, yo trato de no contractar el, de no poner I, para colaborarle al mundo en, en que no se confunda, para poner mi granito de arena. Y hacer el cambio. Pero, sí, siempre hay gente en inglés que habla así. Entonces, a veces, donde más cuesta, es con la D. Con I'd, con You'd, con He'd, She'd, With, They'd. Esas son increíblemente difíciles de oírlas. Y créanme que no, casi nunca se oyen. A mí me gusta oír bastante inglés, también en el antiguo trabajo. Todos los días eran horas y horas de estar hablando con nativos de Estados Unidos. Pero, básicamente, no se oye. A menos que la persona esté hablando, a propósito, sí. Vaya, voy a hablar un poco lento, para que se me entienda bien. Pero, si la persona no habla así en inglés, esa D no se oye, prácticamente. O se confunde con el sonido V de have, contractado. Pero, entonces, muy buena observación la de Mario, porque es difícil oírla. En esa, específicamente, yo les diría que no se frustren si no la oyen, porque es casi imposible. Si no es un oído nativo. Como les decía, y es una frase que tal vez la tenemos como disco rayado, los maestros de inglés. Pero es cierta, y no solo de inglés, sino en cualquier idioma, el contexto les va a dar la noción de de qué se está hablando. Sobre todo en este tipo de lenguajes como el inglés, que son muy abreviados, muy cortos, no tan expresivos como los romances, como los derivados del latín. I'll be there, dice Mario. I'll be there es la contracción de I will. Y eso es futuro, no condicional. ¿Pronunciar eso se siente igual que lo otro? Sí, es cierto. A veces también con la contracción de Will, con la abreviación de Will, es difícil oírla. I'll, pero todavía se oye más que con la D. I'll, es casi como que no dijera la D. Todavía con la L, se dice solo una L. Se escribe en dos. Pues con la L se entiende más. Sí, lo que pasa es que cuando se oye, digamos, así como oyendo una canción, bien difícil se oiría la, como usted dice, el I'll. Pero cuando la están cantando, I'll be there, oh, chicas, y por cerca pronuncian la L. Más que todo, si se oye la canción con la que canta Michael Jackson cuando era niño. Sí, sí, suele pasar con ciertos acentos porque así como tenemos distintos acentos en el español, los hay en Estados Unidos. Y así es como varios de ellos, de los estadounidenses, se identifican de qué estado proviene tal persona. Sí, tiene acento de California, de qué otro acento de Idaho, por mencionar algunos que recuerdo. Entonces, hay algunos, el de Texas, que suena como casi bien mexicano. Entonces, sí, en algunos acentos no se oye tanto. En otros hablan como más pronunciado todo, más bonito. Y sí se alcanzan a oír las palabras. Entonces, también dependería un poco de la persona con la que estemos hablando. It could be... Ay, disculpen. No sé por qué se me apagó la cámara, pero bueno, ok. Ok. Excelente. Y luego también con lo que comentaba William. En este caso, vamos a saber de que la respuesta, las respuestas que están ahí, abreviadas, quieren decir I would porque las preguntas comienzan con would. ¿Verdad? Esa es una de las razones totalmente válida. Y la otra es porque sigue el patrón, no estructura gramatical de tiempo verbal, sino patrón, como coincidencia, de llevar like y love. Esos dos verbos, en este caso love, no significa amor, sino amar. Esos dos verbos se utilizan bastante con el verbo modal would. I would like, I would love. O sin la persona, solo would like, would love. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me gustaría? Me encantaría. Sí. No se dice amaría, porque no es exactamente eso. En inglés, lo del tema de amar, se lo toman bien literal como de amor romántico. Entonces, la traducción no sería, amaría hacer tal cosa, sino, me encantaría hacer tal cosa. I would love to do something. Me encantaría hacer algo. ¿Verdad? O, I would like to do something. Me gustaría hacer algo. Entonces, ese would like, transforma a gustar en gustaría. Y would love, transforma a encantar en encantaría. Y luego, aquí tenemos lo que decía, de que son como comodines, que nos sirven. Esa encantaría sirve para, a mí me encantaría, a ti te encantaría, a ellos les encantaría, a nosotros nos encantaría, a él, a ella, y a eso le encantaría. Entonces, nos da esa facilidad de englobar varios, varias conjugaciones en una sola, al tener esos model verbs. ¿Verdad? Es como un gran comodín, una gran herramienta, que nos es de mucha utilidad. ¿Ok? Entonces, con todo esto que hemos dicho, que ha sido bastante, ¿hay alguna duda? ¿Algo? Es normal, es súper normal que haya dudas en este tema. ¿No? Bueno, yo le iba a preguntar que si los demás pronoms tenían contractions, porque ahí solo ponían el de I, pero prácticamente ya los mencionó. Sí, como les decía, I will, you will, he will, she will. Todos esos son exactamente el mismo pronombre, pero con decontractado. Así como se los estoy escribiendo en el chat. Así sería. Ahora, la forma en la que se suelen utilizar los patrones estos, es con I y con you. Más que todo, con esas dos personas, primera y segunda, se suelen utilizar. Por supuesto que es gramaticalmente correcto utilizarlos con los otros pronombres, pero no es tan común. Eso es importante mencionarlo, no es tan común. ¿Ok? Mario, no sé si tenías otra pregunta. Nada más de lo que habíamos hablado ayer de... ¿Del audio? De la forma. Sí, y que no he avanzado yo porque soy bastante obsesivo o compulsivo con todo eso. Si no avanzo con un pedacito, ya no quiero seguir avanzando más. Ok, sí, sí, te comprendo, porque yo soy igual. Y para la universidad eso es lo peor. Pero sí, ahorita vamos a hacerlo. Entonces, comenzamos a las ocho y uno. Entonces, a las nueve y uno cumplimos la hora. A partir de las nueve y uno, los que tengan algo que hacer o ya no quieren estar aquí, pues pueden abandonar. Si ya pusieron su nombre en el chat, creo que nos vamos a tomar un poquito más, tal vez hasta las nueve y cinco. Pero... A veces, a veces, esta plataforma, tal vez uno puede escuchar bien y escribirlo, pero en el caso de esta, si una las ponía con minúsculas, salían malas. Porque hay veces, si te dan siete a yendo, lo ponía en minúsculas, estaba mala, pero si lo ponía en mayúsculas, estaba bueno. O si le faltaba un punto, una llevaba un punto, otras no. O sea, es bien confuso este ejercicio, porque sí, yo lo oí una infinidad de veces para poder... Para poder realizarlo. Sí, lo bueno es que tengo entendido que admite más intentos, ¿verdad? Todos los que ustedes necesiten. Eso uno. Dos, la plataforma quiere enseñarle las cosas como si fueran robots, que van a hacerlo todo de la forma correcta, siempre. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo trato de hacerlo de la forma indicada, que no es lo mismo, o adecuada. Por ejemplo, si fuera con esto de las horas, yo les enseñaría que se puede escribir, si ustedes no supieran. En mayúscula, en minúscula, con punto, sin punto, y para todos no sirve, y para todos le van a entender. Todas esas formas. La plataforma, lo que les dice es... No he visto cómo es en la plataforma. Es con mayúscula y con punto, y si no lo hacen así, está malo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es que yo trato de explayar más cosas, dar más ejemplos, que no siempre son los correctos, sino los adecuados. Entonces, trato de comprenderlos, y les digo, yo también estoy en contra de eso, pero lastimosamente habría que seguir intentando hasta que la plataforma nos dé la forma correcta. Y luego, por esto mismo, por esta misma cuestión, es que se les da ese margen de 20% de error, y se les exige 80% de aciertos para que ustedes completen el curso, ¿verdad? Por si llegan a pasar a estas cuestiones. Ahora, ahora bien, yo estoy aquí pues para intentar ayudar con esto. Seguramente, por lo que tú me dices, incluso a mí me va a salir malo en alguno que otro, pero vamos a verlo ahorita, ¿ok? Entonces, aquí tengo el audio, si ven, dura un poco más. En el otro creo que duraba un minuto con 13, aquí ya lo extendí un poco. No lo ralenticé, porque las voces se veían muy graves y no se distinguían. Lo fui separando por partes, o sea, no tanto partes, les di como un segundo más entre idea y idea, pero se entiende mejor, ¿ok? Entonces, if you want, we can practice right now. Por mí no hay ningún problema de tomarnos el tiempo. Los que ya no quieran estar, en un minuto pueden salir, ¿ok? Bueno, ya. Ok, so we are going to start. Please pay attention to the audio. I'm going to... Voy a subir el volumen, todo lo que se pueda, y luego cada uno lo ajusta como que quede mejor, ¿verdad? Pero de mi parte tiene todo el volumen. So please pay attention. Bueno, perdón. Otra good practice que decíamos, que es importante, que nos ayuda bastante, es primero leer las preguntas, para saber qué nos están pidiendo, y centrarnos en eso. Y si el audio dice algo que no tiene que ver, entonces lo ignoro, ¿verdad? So we have an audio, y tenemos las instrucciones aquí. Decimos, en español de una sola vez. Escucha a Ronnie, Tina y Helen hablar sobre sus horarios diarios, y completa la información para cada persona. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar sobre las rutinas de Ronnie, de Tina y de Helen, y vamos a ir completando estos charts. ¿Ok? Entonces primero dice, Rudney, o Rudney creo que decía el audio, Rudney, es un, y deja el espacio en blanco. Entonces, ¿qué sería Rudney? Un hombre, ¿verdad? Pero eso es muy simple. Este tipo de preguntas se refieren a profesión, u oficio. ¿Qué hace esa persona en la vida? Luego, he gets up at, él se levanta a las, nos va a decir, horas, ¿verdad? Or nine a.m. ¿Ok? Luego tenemos, he gets home at, get, creo que se los he mencionado un poquito, tiene un millón de significados, entre uno, uno de ellos es, iba a decirlo en italiano, perdón, llegar, llegar, ¿verdad? Llegar a casa, llegar a un lugar, llegar al trabajo, etcétera. Entonces, él llega a la casa, su casa, a las, el número cuatro dice, he goes to bed at, él se va a la cama a las, y luego ya pasamos a Tina. Entonces nos podemos hacer una idea de que primero vamos a hablar de, de Rudney, y luego de Tina. Tina y San, Tina es una, nuevamente, estas preguntas suelen ser de profesión, de oficio, de qué cosa hace, esa persona en la vida. ¿Ok? El número seis dice, she gets up at, y luego, she gets home at, and she get, she goes to bed at, entonces son las mismas preguntas, con Rudney, pero, ahora con Tina. Entonces eso es excelente, ya sabemos que vamos a buscar, tenemos ya en nuestra mente lo que vamos a buscar, ¿verdad? Cuando ubicamos el audio. Y luego, ¿qué creen? Tenemos lo mismo para Helen, Helen, perdón, para Helen. So this is going to be very easy. Esto va a ser muy fácil, porque, solo identificar, qué hace cada uno de los tres, como profesión, a qué hora se levanta, a qué hora llega a casa, y a qué hora se va a dormir. ¿Verdad? Sí, solo eso. ¿Qué hace en la vida? A qué hora se levanta, a qué hora llega a casa, y a qué hora se va a dormir. Cuatro cosas. Para todos ellos. Y sabemos que van por partes, ¿verdad? Entonces, primero Rodney, luego Tina, y luego Helen. This is going to be easy for us. Please pay attention. Listen to Rodney, Tina, and Helen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m., and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m., and I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Okay, so that was all. Eso era todo. Pudieron identificar algunas ideas, más o menos lo que estábamos buscando. No ideas secundarias. Habían un par de ideas secundarias, pero no nos interesan. ¿Pudieron identificar algunas respuestas aquí? Yes. What could you identify? ¿Qué pudiste identificar? Ronny is a chef. It's a chef. Great. Then, what else? What do you remember here? ¿A qué hora se levanta? Nine. 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 I am. Okay. Y aquí la plataforma nos da como un formato de cómo podemos escribir esto. ¿Ok? Siguiendo la línea de la oración, pues, no vamos a meter mayúsculas porque sí. Entonces, yo lo escribiría en minúsculas. Pero vamos a verificar, ¿verdad? Si nos lo pone bueno la plataforma. Luego, ¿A qué hora decía que llegaba a casa? Eleven. At eleven. A.M. Or A.M. P.M. 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 Finally. At what hour does he go to bed? ¿A qué hora se va a la cama? At midnight. Midnight. 1 a.m. Are you sure? Yo oí que decía 1 a.m. 1 a.m. 1 a.m. A la una de la mañana, ¿verdad? 1 a.m. Great. Then, what was Tina? Office manager. An office manager. And what is an office manager? ¿Qué es un office manager? Gerente. Sí, podríamos decirlo. Sí. Then, she gets up at ¿A qué hora se levanta Tina? I don't remember. You don't remember, okay? 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. Okay. Great. At what hour does she get home? ¿A qué hora llega a casa? 6 p.m. 8 p.m. Okay. 6. 6. 6. Okay, great. Voy a confiar en ustedes. En esta yo ya no me acuerdo. Niki. Okay. Great. Then, what time does she go to bed? En esta yo le había puesto 12 a.m., pero al final es midnight. En midnight, midnight. Sí, sí, a pesar de que las 12 a.m. son la medianoche. La medianoche. Pero la plataforma como midnight, midnight la verdad. Sí, es que fíjense que se suele utilizar bastante lo de midnight en inglés. En español decimos, o al menos aquí en Latinoamérica, a las 12 de la noche. Y sabemos que es medianoche. Pero decir medianoche no es tan común en nuestro lenguaje cotidiano. Suena más como de de una novela, de un libro, de un cuento a la medianoche, ¿verdad? Algo, una narración que se está haciendo, pero no de nuestro lenguaje cotidiano. En su caso, sí, midnight. ¿Ok? Then, there are just four remaining, solo hay cuatro restantes. Ellen is a fly attendant, pero yo lo traté de escribir y no me lo no lo agarré. Como azafata, ¿verdad? Yes. If I'm not correct, if I'm not incorrect, si no estoy. Attendance con T-S al final. ¿Así? T-S. Attendance. La S. Así está bien, sin la S, teacher. Ah, bueno. Sin la S y la antes el flight creo que termina con T. You're right. You're right. Right. Sí, si tuviera la S al final, sería en plural. Y sí, flight tiene una T al final. Eso sí es obligatorio siempre. ¿Ok? Great. Then, what time does she get up? I no remember. ¿Ok? I no remember. Actually, I do. Yo sí recuerdo esta. Era 5 AM. Porque Tina le decía, eso es demasiado temprano para mí, porque Tina se levanta a las 7. y Ellen madruga y se levanta a las 5. ¿Ok? Luego, ¿alguien recuerda a qué hora llegaba a casa Ellen? 9 PM. 9 PM. Ok. It makes sense. Tiene sentido. I'm sorry. PM. And she goes to bed at 10 PM. 10 PM. Right. OK. we're going to check this. También me aseguro de que no haya ningún espacio al final de cada uno de estos. Yo suelo escribir bastante por computadora, entonces suelo poner un espacio al final como por automático. We're going to check it. and this is correct. Oh. This was incorrect. OK. OK. tenemos dos malas. We're going to check why. Vamos a ver por qué. OK. aquí tenemos las respuestas correctas. Mid night. midnight sin ese punto quizás. Oh. Tienen razón. Tienen razón. Sin el punto. Era midnight. night. Creo que la otra igual no lleva el último punto. Ajá. Sin los puntos. O hay mayúsculas sin puntos o las minúsculas sin el último punto. Es cierto, miren. Y esto es raro porque hasta la misma plataforma lo sugiere ahí. Exactamente, exactamente. Esto es como bien tricky. Un engaño de la plataforma porque tienen toda la razón. Este, lo sugiere con el punto. Y luego si vemos el statement al inicio este, tiene, tiene el punto ya. Entonces, en ningún idioma ponemos dos puntos seguidos. O ponemos uno o ponemos tres, pero no dos seguidos. Entonces, claramente solo tiene que llevar uno. También con los signos de interrogación. o ponemos un signo de interrogación o un punto, pero no ambos. Entonces, sí, totalmente, aquí tienen toda la razón y es todo un engaño de la plataforma, pero pues para eso estamos en este tipo de casos excepcionales que creo yo, pues, así lo he visto, que son un poco más aislados, que no suelen llegar a estos extremos de ¿verdad? Entonces, para eso estamos aquí, para apoyarlos y mostrarles cómo es, ¿verdad? The Office Manager salió buena, porque a mí me sale mal. The Office Manager, sí, no sé, tal vez lo pusiste con una F. No, ya estoy viendo aquí que tal vez con un punto, pero aún así. Aunque fíjense, miren, es bien curioso esto, por ejemplo, en la número 6, también tenemos un punto aquí en el statement original, y luego le puse el punto por automático, ¿verdad? Igual en la 7, y no nos lo acepta. Entonces, sí, es bien rara esto, pero sí está rara. Sí, ahora, con lo que yo me quedaría, con lo que yo quiero destacar, es que escuchamos el audio de forma normal, porque también estaba muy raro en las personas no hablan así, de que terminaban de hablar una persona y no ha pasado ni 0.000 segundos y está contestándole la otra. En la vida real no pasa así, por muy rápido que se hable. Entonces, ya lo puse yo de forma más normal, medianamente normal al menos, y ahí sí, ustedes lo entienden, entonces, me alegra ver esa comprensión auditiva. Y sí, con esto no se preocupen, pues, es totalmente injusto. Pero me parece mala de que el office manager ya lo corregí todo, ¿no? Y no me lo corregí. ¿Está exactamente igual así? Exactamente. ¿En el espacio al final? Es como, no, si con todo y el espacio y qué exagerado. ¿No tiene al final un espacio? Mándaselo, ahí el messenger, mándaselo. Que lo copieras tal vez así. Ya lo mandé en el messenger la, ¿cómo me aparece? Sí, aquí en el chat, ok. Aquí acabo de poner la respuesta tal cual, como es. Este, y si aún así te sigue dando error, entonces, este sería como un error específico con tu usuario y esto ya lo tengo que reportar yo a soporte. Pero ya, ya lo puse, ya lo puse, ya, hoy sí ya me lo aceptó. Ahora sí, ok, excelente. Pero así, así he estado peleando con otra y pochica, que de verdad que da de frustración. Si les parece, este, hagan su lista de aquellos con los que tienen un nicho, de aquellos con los que tienen un problema, traten de enviarme esa lista para el viernes o para el sábado y así al lunes de la otra semana yo aparto un espacio un poquito más grande para poder ver todo esto, ok. Ok. Me parece bien. Excelente. Estoy para ayudar. It is a pleasure. Es un placer. Good evening. Thank you. Thank you. Gracias por quedarse. Good evening, teacher. See you tomorrow. Bye-bye.